El día 12 de diciembre con profundo color conmemoramos Se apaga tu estrella para siempre, pero en Guarquila tu luz multiplicamos Tu gente siempre caminó a tu lado, a todo momento dijiste tu bendición Ayudaste, alma desamparado, tu historia oí la canción Adiós mi amigo John Cortina, tu pueblo te recuerda con amor Por ti luchamos en Guarquila, tomando tu ejemplo con valor Adiós mi amigo John Cortina, tu pueblo te recuerda con amor Por ti luchamos en Guarquila, tomando tu ejemplo con valor Esta canción quiere ser la voz del pueblo, dedicada a ti Gran Guerrero Que ante la injusticia del tirano no te rajaste compañero Aunque no naciste entre mi pueblo, Dios te puso en nuestro corazón Esquiaste como un pastor a tu rebaño, por eso recordamos tu padre John Con tu lucha lograste el reencuentro de muchos niños desaparecidos Y es que hace una gran felicidad, tu legado jamás se olvidará Adiós mi amigo John Cortina, tu pueblo te recuerda con amor Por ti luchamos en Guarquila, tomando tu ejemplo con valor Adiós mi amigo John Cortina, tu pueblo te recuerda con amor Por ti luchamos en Guarquila, tomando tu ejemplo con valor Lo voy a echar paso todos Por ti luchamos en Guarquila, tomando tu感じo con amor Yo le pregunto al estudiante Yo le pregunto al campesino Yo le pregunto al obrero ¿Qué está haciendo por mi pueblo? Este tiempo se muere de hambre Y hoy lo vi reprimiendo Este tiempo se muere de hambre Y hoy lo vi reprimiendo La fuerza armada fue creada Por los criollos oligarcas Pa' defender sus intereses Y para reprimir al pueblo El gobierno norteamericano Decide por el alto mando Por los estados asesorando Para que al pueblo sigan matando La oligarquía explotadora Tiene buena alimentación Tiene las mejores casas Carros de lujo por montón Dueño de todo el dinero Y los medios de comunicación De las fuerzas productivas Bueno, se explotan por montón Da la respuesta al estudiante Da la respuesta al campesino Da la respuesta a los obreros Ya me estoy organizando Y las milicias populares Y las guerrillas urbanas Y los barrios y colonias Ya estamos accionando Y los barrios y colonias Ya estamos accionando Música Y los barrios y colonias Y los barrios y colonias A la respuesta al campesino La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Música Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mí me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba, bailo baracho, también el sol Y todo mundo que baile cumbia, y que la baile con mucho sabor Que desde México hasta Colombia, todos bailamos de corazón Todos bailamos de corazón Música 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 En un baile que yo estaba, llegó una morenita con su falda rajadita Música Yo le dije si bailamos la invito a una copita Pone ritmo en esta cumbia, se va a bailarla suavecita Música Música Como la cosa era tan rara que yo no la conocía Música Música Mis amigos me dijeron que morena tan bonita Tiene sus ojitos verdes y aparece la hemos visto Combatiendo en la guerrilla Música Música Pero yo me enamoré de la falda rajadita Pero yo le fui diciendo que morena tan bonita Allá por la madrugada bailamos la rajadita Pero yo me enamoré de la falda rajadita Pero yo le fui diciendo que morena tan bonita Allá por la madrugada bailamos la rajadita Música 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 La muchacha de este tiempo cuando se van pa' los bailes Llevan su falda rajadita Música Música Pa' que las mire la gente ya se ponen a bailar Meneando su paldita y haciéndola rascadita Música Música Las muchachas de este tiempo cuando se van pa' los bailes Llevan su falda rajadita Música Música Pa' que las mire la gente ya se ponen a bailar Meneando su paldita y haciéndola rascadita Música Música Pero yo me enamoré de la falda rajadita Pero yo le fui diciendo que morena tan bonita Allá por la madrugada bailamos la rascadita Pero yo me enamoré de la falda rajadita Pero yo le fui diciendo que morena tan bonita Allá por la madrugada bailamos la rascadita Música 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 Música